carper bien amigos de manoli hoy en el programa de costina en las redes pues os voy a enseñar cómo hacer un bollo ahora vengo es mi coche es de tu madre verá la que te vi al día cuando venga manoli nos vamos y nos vemos tú te crees que es normal tú te crees que es normal lo que acabas de hacer tú no está bien tú no está bien te lo digo de verdad que la chumbo yo mi coche con lo que me ha costado el coche que tú no tienes mira 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 no voy a traer al hijo de raquel bollo que me cuesta un dineral te voy a decir una cosa tú mejor que de ella esto de la cocina porque ahora mismo hay más gente en la usi por seguir tu receta que por el cob y me falla de dejarlo de la cocina tú necesitas ayuda 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 pues hasta aquí los programas de cocina de manoli en las redes me alegra mucho está con todos vosotros no vuelva más a mi cocina ayuda ayuda